... ... ... Has estado hablando con Víctor Clavijo y el lobo resulta que no era tan malo ¿En tu caso pasa lo mismo o no nos libramos de la mala? No, no, esta es muy mala Ella ha tenido un pasado muy complicado muy difícil y eso le hace encarar su presente y su futuro de una manera, bueno, muy mala. No sé si se pueden justificar las malas, pero ella lucha por lo que cree. Y lo que cree y por lo que quiere y lo que tiene, no quiere que nadie se lo quite. Y siente que se lo pueden quitar y lo lleva hasta la muerte. En el fondo es una débil, ¿no? Que se está protegiendo. Podría, claro, y que tiene miedo y que no quiere que todo lo que ella controla, nadie venga y se lo quiten. Y sobre todo hay una cosa fundamental, no puedo desvelarla porque desvelaría mucha trama del capítulo y no lo quieren, ¿no? Pero ella tiene un amor incondicional para ella. Y sentir que ese alguien se lo van a quitar, la vuelve loca. La fuerza del amor va a mover mucho a tu personaje entonces, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por ese amor ella hace todo lo que hace. Y lo lleva hasta el final y si tiene que entrar en la locura y en la desesperación ni en el poco control, le sucede eso. ¿En qué momento, imagínate que estuviéramos leyendo el cuento de Blanca Nieves, en qué momento del cuento, en qué capítulo, por así decirlo, la serie empieza a tomar otro camino? ¿Rompe un poco con la historia y el cuento? Desde el principio. Como bien han dicho, es un cuento basado en un cuento, ¿vale? O sea, una película basada en un cuento en el que todo el mundo conocemos pero que nos lo van a contar desde otro punto de vista y sobre todo algo fundamental para mayores. Si Blanca Nieves nos lo quejaban cuando éramos pequeños, este sería más complicado poder contarlo. Y desde el comienzo ya tiene un giro la historia. ¿Ha sido divertido rodar con estos giros y jugando a ser mala? Ha sido mágico, ha sido mágico. Mira, si yo cuando era pequeña me dicen, cuando tantas veces me han contado el cuento de Blanca Nieves, que algún día yo iba a interpretar a la madrastra, no me lo hubiera creído. ¿Preferías a la madrastra que a Blanca Nieves? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a mí es que me van los personajes de mala. Me divierten muchísimo. Entonces, prefería a la madrastra, sí. ¿Y ese punto de maldad, ¿te has llevado a ese punto de maldad un poco? ¿Ese punto de...? No, 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 no. Y además, quiere decir, cuando la gente lo vea lo va a entender. No, sí que es verdad que por el cariño de alguien eres capaz. El cariño de tus hijos, ¿no? Eres capaz de todo como ella. Por ejemplo. Pero no, no, no. Yo no sería nunca como la madrastra. ¡Qué horror! Imagínate. Bueno, ¿y por qué no nos podemos perder esta Blanca Nieves? Bueno, pues porque como lo que te he dicho, es un cuento que tú conoces, que todos conocemos, que en algún momento determinado de nuestra vida nos lo han contado una, dos, cien, un millón, pero que lo vas a vivir desde otro punto de vista, que te va a sorprender y que en momentos determinados del cuento, además, te va a recordar y vas a decir, ¡Anda! Esto es esto. Pero al final, yo creo que además no te va a dejar indiferente. Y vas a pasar un rato maravilloso. Así que con todos esos ingredientes, ¿quién no lo va a ver? No hay que perdérsela. No hay que perdérsela. Y otra preguntita, ¿el rodaje también ha sido indiferente? ¿Cómo va a ser la experiencia de verlo? No, el rodaje lo recuerdo mágico, porque yo para mí era mágico hacer la madrastra. No te dejo indiferente. No, me dejo indiferente. Fueron tres semanas de rodaje. Yo no estuve tanto, pero fueron tres semanas, creo, de rodaje. Y recuerdo mucho frío. Pasamos mucho frío rodando los exteriores. Pero recuerdo vivirlo muy intensamente y saboreando lo que me había tocado vivir, que era la madrastra de la camión. Sí, se dice pronto. Bueno, pues ahora mirando a cámara, si quieres, invitas a todos nuestros espectadores a que no se lo pierdan. Pues hola, amigos. Soy Marzaura y os invito a todos, pero a cada uno de vosotros. No me falléis, ¿eh? El lunes 17. Os estamos esperando para ver Blanca Lleves. Ahí estaremos todos. Yo hablamos de los tránsitos. Perfecto, Marcos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.